¡Súper Mario Maker 2! A ver contra quién nos enfrentamos. Vale, Samu, F y Trollid. Me da un poquito de miedo grabar a Mario Maker porque el último vídeo que grabé Mario Maker me llegó un mail de YouTube en plan del minuto no sé qué, no sé qué. Hay alguien que te ha denunciado el vídeo porque dice que muestra sus datos privados. Como, pero, ¿qué datos privados voy a enseñar yo en una partida de Mario Maker, loco? Me estoy contando, pero bueno, va. No, tío. Odio la maldita flor, esa es un... Todos los niveles de flor termina siendo un dolor, tío. No, no, no vais a pillar ninguna, es para mí. Pero que no, que no, que no quiero flor para vosotros. Bueno, sé muy bien cómo hay que darle a esto porque el rebote no lo veo muy claro, eh. Ya tenemos que darle... Espérate. Eso te iba a decir que con un salto ya valía, ¿sabes? Que estamos haciendo aquí pringao. No estoy nada concentrado hoy, chicos. ¡Oy! ¿Qué te ha pasado? Venga, hasta luego. Que sí, ¿no? Venga. No, 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 no. ¡Que es por ser normal! Esto me pasa por tontos, chicos. Va, venga, me voy a concentrar que estoy muy idiota. Hasta luego. Venga, hasta luego. Vale, ¿por aquí? No hay nada interesante. Oh, 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 oh. Sí que hay interesante, sí. No me lo puedo creer. Uy, tiene que haber otro. Tiene que haber otro. Vale, vale, sí, sí. Que vuelva a salir. Vale, 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 vale. No, jamalditos. Dime que no salen por la tubería de abajo que me enfado, ¿eh? No, no, vale. Un checkpoint, un checkpoint. Es que estos niveles son horribles, tío. Oye, le he dado al pow de todas, todas, ¿eh? Hombre, no. ¿Qué te piensas aquí? ¿Que te vas a colar aquí por la cara, amigo? Venga, hasta luego. En verdad, este nivel, el que lleva las flores está más guarreado que el resto. Porque el que lleva las flores no va a conseguir una mojona, realmente. O sea, estamos aquí los demás esperando. Venga, Mario, que te ha vuelto a morir por tonto. ¡No! Y por tonto me muero yo también. Venga, todo lo que tú puedes. Está el todo ahí intentando darle al S y no le da ni para atrás, ¿sabes? Vale, pero aquí no sale ninguna flor. Sí, aquí. ¡Chin, chin! Venga, Tau, que ya te lo hago ya, anda. Que te vea un poco torpe, hijo mío. Venga, hasta luego. Mario, que no te vas a colar aquí por la cara. ¿Cómo te lo explico, hijo mío? El Mario se está ganando una hostia, pero bien rica, ¿eh? Bien rica, te lo digo yo ya. El Mario se está ganando morir muy fuerte. ¡No! Es que es eso, o sea, ir a intentar darle al objetivo. Aquí es perder más que ganar, tío. ¿Ves? Es que aquí va a terminar ganando el Mario, que es el guarro que está todo el rato delante, tío. Que no me vayáis a tirar, hijos míos. Venga, hasta luego. ¿Ves? Al final, el que termina yendo para allá es el Mario siempre, tío. Este nivel es horrible, lo he dicho. Los niveles que son con la flor esta dan todo el asco, tío. Dan todo el asquito, pero tremendo, ¿eh? Más para adelante. ¿Por qué no le da? No entiendo nada. ¿What da? No entiendo nada de nada, ¿eh? No entiendo nada de nada, o sea... Es que no le da, tío. ¿Ves que no le da? O sea, ¿qué hay que hacer aquí? No sé qué lo está atravesando, tío. ¿Qué me está contando? Si es que estoy viendo como la atraviesa, tío. Pero de todas, todas, ¿eh? Venga, Mario, cógelo tú por lo menos. Mario, eres más malo que malo, tío, de verdad. Venga, Mario, que tú puedes. El Mario dice que pasa, ¿sabes? Que no se le puede de otra forma, que es que no le podemos dar, tío. No entiendo nada de qué hay que hacer aquí. Pues nada, aquí nos quedamos, chicos. Pero vayamos con de nivel, tío. Ahora sí, mira. Y el Mario se lo va a llevar por la cara, ¿sabes? Me da igual. Dale, dale. Gracias. Es que va a ganar, tío. ¡Qué puto asco! ¡No! Tío, es que esto es asqueroso. Tío, no he hecho nada en todo el nivel. No he hecho nada. Hasta todo el rato, ahí, dadme por saco. Simplemente podías ser primero para pasar y ya está. Y coge y gana. Es que todos los niveles, os lo digo en serio. Nivel que tenga lo de la super bola. Esto es un mojón nivel. Nivel que tenga lo de la super bola es nivel mojonero siempre. No he visto ni uno, ¿eh? Ni un solo nivel de la bola que sea bueno, tío. Es horrible. Pero bueno, mira. Tío, de verdad. Es que es... Penoso, penoso. Siento mucho, pero a mí los niveles de super bola es que me agobian. Porque al final siempre gana el que no hace nada en el nivel. Los niveles de super bola siempre es el que está con la bola. Está ahí guarreado intentando darle las cosas. Y los otros están aprovechando para pasar antes que él. Es como... Tío, si es que no habéis hecho nada para pasar antes del nivel. Da esto el maldito asco, chaval. Madre mía. La conexión de Nen es lo suficientemente rápido. Podrían producirse dificultades. Perdona. Perdona que yo juego por cable, loco. Y tengo conexión bastante buena. ¿Qué me estás contando? La conexión de Nen no es lo suficientemente rápida. ¿Qué dices? Madre mía. ¿Sabes Dios el lag que va a haber en esta partida, tío? No quiero ni saberlo, ¿eh? Espérate que encontremos un cuarto. Que si encontramos, ¿sabes? Pero ¿sabes Dios cómo...? Verás, verás. El lag, ¿eh? Se viene el lag extremo, tú. Vale, game over, F y CMC10. Vale, F ya estaba antes. F en el chat, chicos. F en el chat por la partida antes que ha ganado el Mario por toda la cara. Madre mía, tío. Es que son horribles. Esto lo van a empezar, creo yo. Ah, pues sí. Que se me sabía que de cómo he parado. Oh, The Legend of Zelda en Super Mario Maker 2. Mira, streamer puede que esté bien cooperativo si vamos todo con lo de Link. Puede estar muy, muy bien. Porque los niveles así son como muy... Realmente no son competitivos, son como cooperativos. Pero bueno, da igual. Vale, vale, a ver. Uh, esto está tardando muchísimo en carga. Esta partida no va ni a empezar, te lo digo yo, ¿eh? Está tardando la vida, chaval. ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Dios mío, lag! ¡Dios mío, lag! O sea, ojito, ¿eh? Me voy a poner en el suelo a ver si me da tiempo. Mira, le voy a dar a saltar, espérate. Le voy a saltar... ¡Ya! ¡Pero es que ya he saltado, loco! ¡Pero de otra vez! ¡Ya! Ahora sí, pero antes quería saltar. ¡Vamos de otra vez! Espérate, a ver si he ido solo. ¡Ya! ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya partidaza! ¡Nos vamos a echar aquí más guapas, ¿sabes? ¡Dios! ¡Qué retrasito! Esto es lo que me faltaba a mí con el calor que tengo un nivel que dure eternamente. Mira, lo que me faltaba. ¡Hostia, chaval! ¿Qué es esto, tío? Por favor. Estoy por alargarme de la partida, ¿eh? Esto es insufrible. Es que le voy a poner uno y seguramente va por el tres todavía, ¿sabes? No, no, ni adelante ni el derecho. ¡Oh, pues mira! Sí que ha ido bien adelante, tú. Me pregunto si al Toad le va bien, porque el Toad lo ha calculado como muy bien en plan cuando saltar, tío. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamooos! Ahí adelanto al Toad. Pero el Toad ha sido listo, se ha parado, porque me quiere adelantar ahí. ¡Mira, le estoy a saltar y ni salta! ¡No hace nada! ¡No reacciona! ¿Qué está pasando aquí? Me va a tirar de la partida. ¡Me va a tirar de la partida, chicos! ¡Mira! ¡Ahora me salta, Dios mío! ¡Dios, creo que nunca había una partida con tantísimo olas como esta, tío! Y me lo salto, claro que me lo salto. ¿Cómo no me lo salta? Si te va como el culo, loco. Pues claro que me lo salto. ¡Hostia! No, 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 no. Paso, 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 paso. No, es que esto ni quien lo juegue, tío. O sea... Curiosamente, dale de a salir y va perfecto. ¿Habéis visto? Venga, va. No, no, que quiero ver el combate, ni ver el combate. ¿Qué me estás contando? Toma por saco, loco, y me quita los puntos que te dé la gana, ¿sabes? Me encanta que ni siquiera puedes botar el nivel... ¡Ay, te quedan 8 puntos por la cara, tío! ¡8 puntos por la cara! O sea, ¿what? Nintendo debería medir ahí. Cuando tú le das a lo de salirte, si tienes un lag descomunal... En plan, yo qué sé, porque claro, Nintendo, cuando tú haces un juego... En el juego a ellos les sale la marca del ping que tú tienes. El ping es el, digamos... El tiempo que tarda en mandar un paquete hasta el servidor, digamos, y que vuelva. En este caso un servidor es un jugador, porque aquí no hay servidores, ¿no? O sea, es el tiempo que tardas en mandar una información y que vuelva. Digamos, ¿no? Pues, eso es el ping. Bueno, y que vuelva realmente no es, pero bueno, lo que te vuelve es la información de que el ping ha llegado. El ping se mide, pues, en milisegundos. Cuanto más milisegundos tengas, más tarda en llegar. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo uno de ping... Pues, cuando llegue la botella de saltar, solo va a tardar un milisegundo en saltar. Es decir, no lo vas a ni anotar. Pero claro, ahí teníamos un chorón de milisegundos, tío. O sea, ahí teníamos que tener ping por lo menos 400 fácil, ¿sabes? Nintendo debería mirar en plan de... A ver, la da a salir. ¿Cuánto ping tenía? 400. Vale. No le voy a quitar 8 puntos, ¿sabes? Es que eso ni quien lo juega. A ver si me entiende. Es que... Vaya tela, tío. No me jodas. Si me te he quitado 8 puntos, tío. Por la cara. ¿Ves? Este lag lo soporto, ¿ves? Aquí hay lag. Se nota que va un poquito tal. Pero bueno, yo le doy a saltar. Y aunque tarde un poquito en saltar, pues más o menos salta cuando debería, ¿vale? Pero es que el otro... Madre mía. Vale, soy tonto. ¿Para qué salto? Así que hay que tirarse. ¡Hostia, que me va a salir la jugada, ¿no? Entra la tuve que ir primero. Voy a morir por el gumba. No. Bien, 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 bien. ¡Que hay que ir para arriba, maldita sea! ¿Por qué soy tan tonto? Pues mira, no me... ¡No! ¡No he llegado! ¡No he llegado a la enredadera! No he llegado a la enredadera. Llego seguro, tío. ¡Hombre, vaya que sí se llega! ¿Pero por qué me troleas así, Mario? Mira, mira. Es que ahora no voy a llegar a ningún lado. Lo estoy viendo venir. Mario, me cago en la madre que te trajo, ¿eh? Vamos a tener la fiesta en paz, por favor. Vamos a tener la fiesta en paz. Hostia, tío. Con lo bien que había empezado, loco. Con lo bien que había empezado. Vamos, va, pasa de aquí. Esto es muy fuerte. ¡Quieto, frena! Vale, vale, vale. Se podrían morir, tío. ¿Yo por qué llevo tanto lag y ellos parecen que van bien? Vea, ¿qué tengo que hacer si no hay nada? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿What? Vale, la típica plataforma que se cae y no vuelva a salir, ¿no? O sea, me tengo que quedar aquí, de por vida. Hasta que de la plataforma de por... Venga, tío. Esa plataforma que va a menos dos por hora o algo, ¿o qué? Voy a poner así para que no vengan. O sea, así no pueden venir. ¡No, no, no! Yo no sé si ya no, pero ya con eso ha merecido la pena, loco. Ya con eso ha merecido la pena, os lo digo ya, ¿eh? ¿Debería coger cosas? Debería, pero no voy a pillarlas porque me da igual si me matan, sinceramente. Debería pillarlas, ¿eh? Porque estoy viendo que seguramente me matarán, pero bueno. Pero, 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 mira, el Goomba este me va a matar. Ese no, el que viene por ahí. ¡Mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, el Goomba que me la quería liar, loco! Vamos. Bueno, no hay nada por aquí arriba, así que yo no sé por qué cojo por arriba. Así que por arriba no hay nada. ¿Vale, esto sube o...? No, no, esto que va a subir. Hostia, hostia, algún va este, hostia, algún va este. ¡Vamos! Vale, tira para arriba, Mario. ¡Pero entra, por Dios! ¡Dios mío, tío, un lag! Hoy es el día del lag, ¿eh? No hay más. El todo está de arriba como esperando. No sé por qué me da la sensación de que están esperando a... A yo que sé, a que lleguemos a alguien o algo para meterse en la meta. Porque otra cosa aquí no veo yo. ¡Pam, pam, pam! Vale, ya está, ya ha llegado. ¡Madre mía, pero qué horror, tío, con este lag, chaval! Que ya con la anterior... Bueno, es que la anterior no tendría ni que haberme quedado. La anterior no tendría que haberme pirado de la partida y ya. Eh, pues no tenía pinta de estar especialmente lejos yo, ¿eh? Pero es... Solo por la parte de la toadet ya mereció la pena. Porque lo primero que se... Por cierto, estoy viendo que se me ve la cámara como muy azul, ¿no? Pero bueno, da igual. Es que he pensado, digo, seguro que la toadet que viene por ahí va a saltar en plan de venga, que me subo y... Eh, pa' arribita pa' que no te subas. ¡Esto es un guarro! El nivel está normal. Vamos a ver lo normal, que el nivel no tiene la culpa de el lag, chicos. Vale, ¿vamos a echar la última partida o qué? A ver si la última por lo menos es un poquito más decente. Hoy no he ganado ni una, tío. Ni una. Hoy no estoy concentrado, chicos. Hoy... Hoy todos los puntos que gané otro día los voy a perder hoy. Ya te lo digo yo. Todos los puntos que gané otro día los voy a perder hoy. Pero del tirón, ¿eh? Del tirón, chaval. ¡Uf! ¡Qué horror! Buah, y tres líneas. Cuatro con tres líneas. Mal, ¿eh? O sea, ya cuando pone cuatro líneas... Sí, ahora pone cuatro líneas. Más mentira. Ya cuando pone cuatro líneas suele ir mal. Imagínate con tres. Hugo Main, Conner y Moisés09. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué nos he encontrado. ¡Mira! Va con la misma camiseta que yo. Yo, yo, yo. Yo no sé ni hablar, tío. Mario Racing Forest 1. Vale, vamos a ver. Voy con toadetita. A ver, toadetita. Mira, hasta dónde llegamos contigo porque con el resto no he ido muy bien, ¿eh? Ya te lo digo yo. Bueno, lag, pues como la de antes. Más o menos, ¿vale? ¡Oh, mira! ¡Oh, es una carrera de gordos! ¡Es una carrera de gordos! ¡Qué bueno, tío! Suelta, desgraciado. Así que sois tontos. Así que al final vamos a correr todos igual. ¿Qué más da? Venga, vamos. Va, con este lag la carrera de gordos va a ser simpática, ¿sabes? ¿Por qué te paras ahí en medio, hijo mío? Ese Mario de en medio me está reventando porque no puedo moverme tranquilo viéndolo haciendo S's. ¿Eh? No hay quien se mueva, tío. Hostia, por el agua. ¡Qué guapo! ¡No! ¡Maldito borde, tío! Bien, 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 ese Mario ya... Ese Mario ya ha perdido, chicos. Vamos. Vamos. Verás que el Mario gana y todo con la tuntuna, ¿sabes? Vamos, deja de chocarte por la morida. ¡Ah, que se puede subir por ahí! ¡Sería tonto el culo, tío! ¡Me he ido por el camino más largo! ¡Soy tonto! No me he dado cuenta que se puede subir por ahí, tío. Oye, ¿por qué me das la acción de que voy como muy lento? ¡Madre mía, Moisés! ¡Buah, se ha cogido hasta una estrella! ¡Habrá ido chetadísimo, ¿sabes? ¡Buah, tío! Hoy no he ganado ni una, ¿eh? Hoy no he ganado ni una. ¡Qué vergüenza, tú! ¡Qué vergüenza! Que, bueno, tengo mente en mi vídeo de no ganar ninguna. Tampoco me va a dar pena ahora, pero... Pero me da rabia esta. Esta está guay, me ha gustado. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, dale un like, que es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!